En el día de hoy, Trollino, Víctor, Mondongo y yo jugaremos un face to face en GTA V. Esto consiste en que vamos en un auto con el que tendremos que llegar al otro lado de la pista. Cuando lleguemos, ese auto se transformará en otro distinto, como una moto, un coche rampa o un camión pincho. Y tendremos que volver a pasarnos la pista, pero esta vez hacia el lado contrario. Y así una y otra vez hasta que lleguemos a la meta. Pero tendremos que tener mucho cuidado con los demás jugadores que intentarán chocarnos y sacarnos de la pista para que no lleguemos nunca a nuestro destino. ¡Madre mía! ¡Qué complicado! ¡Hola y bienvenidos, mis queridísimos! ¡Estamos controlando el mundo muy bonificador! ¡Roy un face to face! ¡Deja de ahí! ¡Presionate! ¡Quita, quita! ¡No me gires! Es que no has avisado, tibba. Tienes que vibrar. ¡Pues 3, 2, 1 ya! ¡Pues 3, 2, 1 ya! ¡Ya ha avisado, ya ha avisado! ¡Ya ha avisado! ¡Ya ha avisado! ¡Ya ha avisado! ¡Nada hace más! ¡Nada hace más! ¡Nada! ¡Qué tibes de hombre! ¡¿Cómo que Twinva?! ¡Por mí ya nada! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Por el medio! ¡Por el medio hay un túnel! ¡Hay un túnel por el medio! ¡Dónde! ¡Sí, sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Me cago en tu prima! ¡Toma el túnel! ¡Me ha dejado una rueda! ¡Me ha dejado una rueda! ¡Puedo subir? ¡Cáete! pues no no vale no vale más tirado tengo un gran paquete así eso para repartir soy transportista no camiones no camiones no tengo que dar mi paquete hola son malísimos a la efe Bueno, pero si estoy yo peor Se ha llegado, Inuti Se ha llegado Ahora va, es último Me cago en todo No, voy yo, último, pero es casi Trolino Bueno, Timba, no pasa nada No, Timba, vamos a hacer equipo contra estos Venga, vale Pero si somos los dos mejores jugadores los que vamos primero y segundo ¿Podemos llamarnos el Timba? Timba Timbalino ¡Uno! ¡Camión pincho! ¡Yo tengo un camión pincho, chicos! ¡No, camión pincho no vale! ¡Camión pincho no vale! ¡Toma, camión pincho! ¡No! ¿Qué le pasa por encima? ¡Madre! ¡Madre! ¡Hala! ¡Que doy vuelta! ¡Hala, al Timba! ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¡He tirado al Timba con mi camión pincho! No puede ser que me haya ganado un cual No puede ser Esto es impresionante ya, eh Sí, sí puede ser ¡Qué mala suerte! Porque tú tienes mala suerte Oye, ¿por qué va tan lento este camión de reparto? Ahora te ayudamos Te ayudamos a bajar Porque tienes demasiados paquetes Os voy a repartir ¡Toma, chavales! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! 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 ¡Mantad otra vez! ¡Pero cómo me ganan! ¿Por qué me ganan? Los paquetes estos Van en un cual Madre mía No sé ¿Cuánto? Ven aquí Con lo que cuesta subir esta cuesta Cuesta muchísimo Yo te ayudo a bajarla ¡No me ayudes! ¡No me ayudes! ¡Holo! ¡Toma ya, chavales! ¡Fringao! Sí, ayúdale, ayúdale Que necesita ayudar ¡Ya le he ayudado! ¡Eh, Timba, que nocho! ¡Eh, que de qué! Me he ido Me he ido ¿Por qué te has ido por el otro lado? ¡Pues para no chocarme! Que no que me tiras ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Me he pasado por debajo, chaval! ¡Qué bueno soy! ¡Tengo un camión pincho! ¡Yo también! Me he ido por el túnel de Timba ¿Te has ido por el túnel? ¡Pingao! Sí Ah, pues hasta luego ¡Timba, me da a mí! ¡Que vas a pillar! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, pringao! ¡Ven aquí, Timba! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Pues no me regales nada! ¡Me cago en tu prima con tus regalos! ¡Que no me gustan tus regalos! ¡Dis Navidad, dis Navidad! ¡Te he dicho mil veces que no me gustan tus regalos, pesao! ¡Madre mía! ¡No me des más regalos! ¡Timba, vas a pillar! ¿Quién viene por aquí? ¿Quién es el primero? ¡Si el primero es Trollino! ¡Vete por Trollino! ¡Vete! ¡Venga, Trollino primero! ¡Hasta luego, chaval! ¡Hasta luego! ¡Soy el mejor costor de Quartz! ¡Te vas a reír de quien yo te diga! ¡Te vas a reír de quien yo te diga! ¡Cuantre monoco también me he reído un poquito! ¡Sí, porque le he dado la F, pringao! ¡Sí, mira que F, mira que...! ¡Sí, venga, chaval! ¡Chaval! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tan bien como tú. ¡Uh! Bueno, los que vengan siguen teniendo el camioncito. Yo también. ¡Sí, yo también! ¡Sí, yo también tengo camioncito! ¡Pues yo tengo ahora el coche, rampa! ¡Sí, pues ven aquí con tu coche, rampa! ¡Que te voy a destrozar, chaval! ¡Porque esto es un vuelca en coches, rampas! ¡Espera, espérate! ¡Tengo una idea, Timba! ¡Ahí voy! ¡Un coche, un vuelca coche! ¡Ah, pero ¿qué haces? ¿Por qué te frenas? ¿Por qué te frenas todo? ¡Porque teníamos que ir uno por cada lado! ¡Que tienen un coche, rampa! ¡Ah, pues dilo antes! ¡No me lo esperamos! ¡Tengo un coche, rampa! ¡Timba, timba, timba, timba! ¡Sí, todos tienen coches, rampas! ¡Es mentira! ¡No es mentira! ¡No es mentira, espérate! ¡Me ha quedado por un lado, dicha! ¡Mandigo! ¡Todo mandigo! ¡Pon a culo! ¡Vamos, Kibo, trolino! ¡Vamos, Kibo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, por si no es un coche, rampa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre volando! ¡Volando, llegando! ¡Soy el mejor! El mejor. Sin ningún lugar a dudas. Tengo un taxi, naranja. ¡Vamos, Dongo, primero ahora, eh! ¡Pero, por favor, dame la vuelta! ¡Yo lo voy primero! ¡Que me han cambiado el color! ¡Sí, pone, lo pone, Mondiga primero! ¡Me pone, tonto! ¡Pero se pone trolino! ¡A mí me pone trolino! Bueno, pues, eh, te lo pone mal. Porque trolino lo tengo yo aquí, detrás, delante. ¡Destruyeme! Es que es un mentiroso, Mondongo. ¿Es un mentiroso? ¿Yo? Sí, sí, miente más que respira, eh. Sí, sí. Y eso que respira mucho. ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero si! ¿Cómo que no? ¿Qué pone? ¡Trolino está primero! ¡Sí, ahora! ¡Mira, mira, mira cómo lo pone! ¡Hala! ¡Y yo voy segundo! ¡Y yo voy segundo! ¡No, no, no! ¡Pero cómo! ¡Y se libra! ¡Y se libra! ¡No! ¡Víctor! ¡No! ¡El que me habían puesto el color naranjo! ¡Hola! ¡Hola, Timba! ¡No! ¡Adiós, Timba! ¡Me voy con los delines! ¡Buen viaje! ¡Pero ayudadme o algo! ¡Madre mía! ¡Adiós! Podemos ayudarte, Timba. ¡Te ayudo, te ayudo, Timba. Ven, que te ayudo. ¡Mira, se me ha chido hasta el camión del agua! ¿Sabes? ¡Tengo el camión de la chatarra! ¡Eh, voy tercero! ¡Pero que has llegado! ¡Claro que has llegado, primo! ¡Pero que has llegado, primo! ¡Ah, porque cuando voy yo! ¡Voy tercero! ¡Voy tercero! ¡Tengo el coche rampaaa! ¡Yiii! ¡A mí que me cuentas! ¡Y a mí, que me importa! ¡Cuéntaselo a otro! ¡¿Quién era ese?! ¡Yo prima! Creo que era tu prima. ¡Has de estar por ahí! ¡Oh, oh! ¡Va, va! ¡Asqueroso! ¡Se ha librao! ¡Claro! ¿En serio se ha librao? ¡Mi camión de chatarra! ¡Limba, que llegamos! ¡No! ¡Limba, llegamos! ¡Está aguantado! ¡Por favor, quiero llegar! ¡Porque sea marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡No, no, no! ¡Dejad de que no llegues! ¡No me ayudes! ¡No me ayudes! ¡No, no, no! ¡En el último momento! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy volando! ¡Me voy volando! ¡De aquí, de este país! ¡Sí, pues mira, vete de aquí! ¿De este país? ¡Adiós! ¿Te vas a Andorra? ¡Me voy a Andorra! ¡Se viene con nosotros! ¡No, a Andorra no me voy! ¡Me quiero en padecas! ¡Hasta luego, pringo! ¡No! 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 ¿Por qué te ha frenado, eh? ¿Por qué te ha frenado? ¡Para darte! ¡Pues no me ha necesitado, pringo! ¡Ah, pero ahora te cojo el rebufo con el turbo! ¡No puedes! ¡No puedes porque yo también tengo turbo! ¡Yo también tengo turbo! ¡No, tío! ¡Se me escapa la asquerosa! ¡Se va primero, Timba! ¡Tengo turbo! ¡No, no puedo! ¡No puedo frenar! ¡Vuelooo! ¡Vuelooo! ¡Y voló! ¡Estoy volando! ¡Vuelo, chaval! ¡Se va primero, Timba! ¡Por él! ¡Que no, que no! ¡Que va Trollino! ¡Que va Trollino primero! ¡Que no, que no! ¡Que es mentira! ¡Que me ha tocado una paquetada de… ¡Adiós, Trollino! ¡Que me ha tocado un coche pestoso! ¿Aquí qué idioma hablas? ¡Que me ha tocado una paquetada de coche aquí también! ¡Que también! ¡Fuera! ¡Que me ha tocado un coche paquete! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡La meta! ¡La meta! ¡De verdad, que está la meta! ¿Quié? ¡La meta! Crollino, te voy a aumentar. No, 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 no… ¡Noles dejé pasar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego con tu cara de huevo! ¿Por qué? ¡Porque soy el mejor! ¡Soy el mejor tisimo del mundo! ¡Soy el mejor conductor de coches! ¡Te vas a caer solo, Timba! ¡Que no le voy a dejar pasar! ¡San de juguetas! ¡Me cago en tu peba! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Que no le voy a dejar pasar! ¡No, no, no! 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 ¡Sero el puerco! ¡No, no, no! ¡Todo es fuera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quita, quita! ¡Qué pasa! ¡Dale, mon duro! ¡Píllale el rebufo! ¡No, no, no! ¡Dame tu rebufo! ¡Dame tu rebufo! ¡Hasta luego! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Tima, mira pa atrás! ¡Mira pa atrás! ¡Quita! 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 ¡Nadie puede pasar! ¡No! ¡Meto que va a ganar, Timba! ¡Voy a poner! ¡No! ¡Que viene con el turbo! ¡Viene con el turbo! ¡Viene con el turbo! ¡No, no, no, no! ¡Tu prima! ¡Tu prima! ¡No! ¡Controlo las vueltas! ¡No! ¡Controlo las vueltas! ¡Lo controlo! ¡Lo controlo! ¡Lo controlo! ¡Lo controlo! ¡Y gano la partida! ¡Porque soy el mejor del mundo! ¡No puede ser! ¡Ha llegado! Es el mejor del mundo. Pues nada, chavales. Suscribiros, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besazo para todos! ¡Adiós! ¡Traposo! ¡Dame un beso, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te vaya a parar!